¡Hey! Muy buenas a todos y estamos en una nueva partida de Creative Destruction con Snedder. ¿Snedder? ¿Eh? ¡Saluda! ¿Lamaos? Ah, vale, vale, vale... Es que se te cortó entonces, no sé... Vale. Creo que voy a conseguir material porque llegué con 10 de material a la parte final de la partida anterior. ¿No te lo quería decir? Ah, con razón no construyó el joder... ¡Pete, decirme eso! ¡Cállate! Y aprendí, ahora sí, que las construcciones son con nivel. Extrañamente, yo no caía en cuenta porque nunca había construido en este juego. Sí, cállate porque es o quedar muy envergüenza o hacerme todo donde... ¡Eh! Mira, segundo puesto... no, tercer puesto esta vez. Maestro de la moda creo que es. ¡Ah, no! Eh... Maestro de la moda. Sí, sí, Maestro de la moda. Y de arriba marcador de tendencia. Ya quisiera yo estar ahí, macho. No, 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 no. Me la quiero jugar. No. No, no, no. Bueno, estará imposible. Vamos a ir. Pues... ¡Ay, macho! ¡Nether, tú marcaste, macho! Me hiciste pagar un susto y me tiré. Ah, que si es ese, déjame a mi la torre Snedder, que tu tienes mala suerte ahí arriba. Que creo que va uno a tu torre también, sí, va uno a tu torre. Ah, no, eres tú. Estás confundido con el enemigo. Joder. Señores, extrañamente van a escuchar que se va a abrir la... ¿Eh? ¿Cómo no morí? Ahora vengo muchachos. ¿Qué es ese otro? Vamos a ver por acá... ¿En serio? No hay nada. ¿Qué te iba a decir, Snedder? Sigue grabando esto, por cierto, eh. No te lo vas a creer, pero me pasó lo mismo que te pasó a ti en el otro rato. ¿Qué te tiraste y no te mataste? ¿Por qué? O sea, solo una Uzi. ¿Puedes creer? ¿En todo el colegio? Sí. Yo creo que estoy mejor que vos, solo que me dieron una de esas bombas que se tiran y van a... Eh, 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 eh. Me disparan. ¿De dónde? ¿Estás en el colegio, tú? Muerto, no. Muerto, no puedo volver ahí. Sí, esto no se rompe todo junto, ¿no? Sí, esto no se rompe todo junto, ¿no? Ah, te voy a matar ese tipo. ¿Qué? Si tengo un tipo en 330. Ya voy. 3.30 es... para allá. ¿Me ha hecho cuánto tardo en bajar las escaleras? Sí, y uno. Si estás del otro lado de todo, un base leader. Ya, 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 ya. Ah, no tenía compañero. La gente se la juega. Tiritando, chaval. Bueno, listo. Listo. Ahora sí voy mejor presentado para... para ti. Para la cena, macho. Exacto, también. Se mueve a la casa donde hago el loot, macho. Si no... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me voy furando. Un pegado fino... No, lo siguiente. Voy con la escopeta. No sé qué estoy haciendo con la escopeta, pero voy con la escopeta. Ahí macho. ¿Me encargo esto? Lucía en nivel 1. Ahí está. Ahí está. Mientras tanto no voy a hacer lo de la otra partida, si creo que no la va a subir la mano. Sí, la voy a subir macho, quédate tranquila, que sé que estuviste espectacular. ¿Eh? Ah, que no. Es que te mutié. Qué boludo, ¿hace cuánto que te estoy hablando sin...? Por cierto, vas a subir la partida que hicimos ahorita, ¿no es cierto? Sí. Verga. Pobre Snedder, macho. Qué sufrido que estás, eh. Y sin macho, sin materiales, sin nada. No teníamos ni una mísera bala y solo corríamos. Pero yo sí tenía balas. ¿Y por qué lo me diste, cabrón? Cabronazo. Lutea, macho, lutea. Lutea, macho, lutea. Me dice lutea. Deja tanto de las construcciones y ponte a lutea y el dinero. A ver, construcción nivel 2, voy. Sí. Ay, macho. Vamos por acá un poco esto. Ah, que esto tiene tres pisos. Sí, esa exactamente tiene tres pisos. Mucho, tienes que explorar un poquito más el mapa, me comentan. ¿Cómo? Tienes que explorar un poquito más el mapa. Siempre caemos en el mismo lugar, ¿eh? No eres el más indicado. Sí, porque ya me lo sé yo, cabrón. Che, ¿viste lo que hacen estas minas de acá? Oye, que cuando yo no tengo... ¿Cómo? Que cuando yo no tengo ordenador. Miren esto, miren esto. Así que cuando las tiran van corriendo y hasta que se chocan, me explotan. Pues si te voy a helar. Al lado, ¿y esto qué es? Lo tengo yo. Alá, esto nunca lo había visto, ¿esto no hubo? Un tipo de unicornio. Sí, ¿no parece Timo? Parecía. Timo... Timo montado encima de Draven. A ver, vamos para acá. ¿A dónde vamos la más? Eh... Ehh... 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 ¿Cómo es el resort secreto? Por ahí, yo soy turista. ¿Cómo? Ande. Resorte secreto. Ande, ande, ande. ¿Y eso dónde es? Eh... ¿Dónde cierra? Ah... Bueno, bueno. Tipo no... Bueno. Viene... Hijo de su madre, chaval. Me dice... Claro. Le acabo de decir, lootea. Le acabo de decir, lootea. Si le va a decir. Si le va a decir. Yo no puedo tener que en el... Eh... ¿A más? No, no. No sé qué es eso que hay en medio del agua, pero pensé que era una persona, macho. Eh... ¿Hay algo en el agua? La piedra. Una roca, creo. Esperemos a que cierre la zona y vamos. Porque... Como tira, yo looteo esta casa y tú la de al lado. Si es que hay algo para lootear, ¿no? Porque... No sé si. Material. Eh... Looteo. 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 Listo. Está bien. Yo decía... ¿No quedará muy mal en el video estar rompiendo todo para agarrar una tontería? Me pregunto. Me pregunto. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Disparan? No. Que quería unas balas. Bueno. ¿La zona donde está? Se arruinarán tus planes, amados. ¿Qué planes? Creo que tengo que ir a esta montaña, por lo menos. ¿Y que no me dejas seguir construyendo esta cosa? Tienes que hacerlo en un borde, como tal. Bueno, 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 bueno. Bueno. Si fue roquen travieso con una UCI. Te agachara. Apuntara. No me jodas, eh. No me jodas, eh. No me jodas al mar. Ay, que bonitas son. ¿Las ves, la mouse? Qué hermosa, macho. No me jodas. No me jodas. Perdón. Ay, qué hermosas vistas al mar, cien a lo más. ¿Quieres venidas? Corre, empecé a correr Uy, mira como te boca Uy, mira como te boca No Cómo no, coge las vendas, vámonos Ah, tenemos que subir a la montaña Que boludo que eres Ah, con razón estabas construyendo No, coge las vendas No, coge las vendas No hay cuenta macho Que se hace Ven, yo te llevo macho Las mías, mis construcciones aguantan Yo te ayudo, me dice Yo te ayudo Va a caer dentro del cajón, no? Directo Que no haya ahí, se está cerrando Ven, ven, ven Ven, 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 sube ¿Qué es esto? Una gorra no, coca Bueno Tú corre, nether Dejate de joder ¿A dónde tenemos que ir? Agaramos al orto Vámonos Uy, la zona, la mano Es que es tarado macho Es que es tarado Es que es tarado Ay, macho, pero dime que no fue entretenido como que hice El boludo, el boludo es Es de los que no quedan, eh Corre, la mano, corre Ay Y ahí me echo Gente Pasos Arriba Más pasos Vamos Gente No, no No, no Ven, 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 ven ¿Qué más? ¡Corre! Joder. Bueno. ¿Quién? Está en E-205 o algo así. Bueno. Está en E-205. Ah, no, que tiene otro. Si quedan las fosas arriba. ¡Me cago en todo! Uy, bueno, está pronto. Espera. Y, y, y... Ahí está. ¿A dónde tengo que...? Pues Nether es para matarte, eh. ¿Cómo no te llevan las granadas, macho? Vamos a ver esta montaña, macho. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ah, recalá, 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 recalá. No tengo balas. No, 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 no. 24 segundos para que cierre el punto, eh. ¿Qué es lo que se hicieron? ¿Qué es lo que se hicieron? Esto es para agarrarlo del pehueso, macho. Eh, pero fuera mejor, yo creo que parte 2 se van a revivir en tu video. Si te vayas muriendo, Nether, me voy a cagar de la risa, eh. Si encendería el escape solo para ganar la partida. Hijo, eso es botamadre, chaval. Chalamod, ¿yo no te guiaste las vendas para que te cures? Si. ¿Por qué no te cures al 100, macho? Esto no es Fortnite, si sabes. Esto con las vendas te cures al 100. ¿Qué? Un palo que hay, pero... De curas al 100. Está tres días después que ven tu video. Actualización de ¿Qué será, macho? Voy a matar. Con la suerte que estoy teniendo, quizás... por ahí. Seguramente. Construcción en... 105. La colina. Vamos para allá. Voy. Estoy loteando por ahí. Veo a alguien. ¿Es eso una persona? No, uno de los otros. ¿Por qué me siento como un forastero macho tanto corrido? ¡Ah, gente! Y gente del otro lado también. Como tal. No los veo. Ya los vi más. ¿Otro estés tú? Eh, bajadito mejor dicho. Y... Tengo pasos acá cerca. ¿Otro? No, ahí está. ¡Ahhh! ¿Qué arma? ¿Qué arma asquerosa agarré, macho? ¿Qué es esto? Bueno. Me hice una WP la voz. ¡Eh, eh! Detrás, detrás, detrás. Lo vi. Muerto. Vamos. Deberíamos subir a la montaña, digo yo. Ya en dos teams. No, tú y yo. Quedamos un team. Un team cada uno. O dos enemigos separados. Me ha hecho... Me ha hecho... Este no hay. Qué formalidad, eh. No me llaman tan luda, este. ¿En serio si eres construcción y me uno la manos? Ay, Dios mío. Eh, baja, baja, baja. Eh, hay que ser. La manos. Baja. Ah, eras tú. ¿Y yo se aceleró? Eh, ¿me dispararon o no? Tú me disparaste. Vale. No sé que la gente... Tiene que caer... Eh... De aquella dirección. O detrás de nosotros. De esta dirección. Cabines... Eh... ¿Qué? ¿Eso? No, una UCI. No, voy por ellos. Los necesito. Disparos. Eh, lo vi, lo vi, lo vi. ¿De dónde? Bueno. Muy buena partida, Nether, eh. GG. Hasta la próxima, chicos. GG. Chau, chau.